El Colegio Peruano Chino Juan XXIII fue escenario de la cultura y riqueza artística del País Oriental, donde escolares peruanos deslumbraron al público presente en la Semana de la Cultura China. El encuentro congregó a cientos de alumnos de primaria y secundaria, con el objetivo de impulsar, cultivar y preservar el conocimiento de la riqueza y la diversidad del acervo cultural chino, por medio de la interacción como concursos de canto, danza, exposiciones didácticas de ciencia y tecnología, salto de soga y bambú, abaco chino, el uso de palillos chinos, entre otras actividades culturales. Tenemos que hacer así para que nos elijan y también para que hagamos expresiones chinas y podamos hacerlo bien. Es como si tuvieras que hacer expresiones y así lo podemos hacer. El concurso de abaco entre los estudiantes de quinto y secundaria fue una de las competencias que acaparó la tensión entre el público. Lo que le significa a nuestros estudiantes peruanos es justamente reconocer la gran riqueza etnocultural que tiene el propio país. Recordemos que Perú es un país lleno de fusiones culturales, hay una etnografía muy rica, lo cual es nuestro valor agregado y hace que acojan al inmigrante en esa misma sabiduría de respeto. Hace que nuestros estudiantes peruanos reconozcan sus raíces, pero también vayan en busca del valor que tienen las raíces de los inmigrantes chinos que actualmente también son parte de nuestro plantel de escolar. Con este tipo de actividades queda claro que el pueblo chino, con su enriquecedora cultura, busca fomentar junto con Perú la confianza y el aprendizaje que permitan a ambos países hermanarse cada vez más. Con información de la Oficina Lima, Perú, Noticias Xinhua.